Grupo Cesaric es una empresa forestal ubicada en Santiago Papasquiaro, Durango, conformada por 40 núcleos agrarios. Su objetivo es aprovechar de manera sustentable los recursos forestales, darles un valor agregado, optimizar el uso de la biomasa, así como la generación térmica con equipo de alta eficiencia y de impactos mínimos al ambiente. Gracias a su política de inversión, objetivos a largo plazo y apoyos recibidos por diversas instituciones gubernamentales de investigación y enseñanza han fortalecido su actividad empresarial a través de la adquisición y modernización de equipo como camiones para transporte de trocería, cable aéreo para extracción de materias primas, cargador frontal Caterpillar, grúa hidráulica y pilas de ablandamiento, torno para producción de chapa de diámetros delgados, guillotina automática, montacargas eléctrico, planta de bioenergía para producción de energía eléctrica y térmica, caldera de biomasa, turbina de un megavatio hora, planta química para adhesivos a base de urea formaldehído, laboratorio, ensambladora transversal de chapa, prensa para tableros contrachapados, descortezador de trozas, aserradero, astillador, y planta para producción de sustrato. Esta empresa agrupa a 4,581 personas productoras forestales de 7 municipios, Santiago Papasquiaro, Otaes, Canelas, Topia, Tepehuanes, Guanaceví y Tamazula. Genera alrededor de 500 empleos, donde aproximadamente el 40% son mujeres. Además, cuentan con certificación de cadena de custodia en manejo forestal e industria. Por lo anterior, Grupo CESARIC se ha consolidado como un ejemplo en la organización comunitaria y la industrialización empresarial en México. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Comisión Nacional de la Universidad 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 de la